Hola amigos de YouTube, yo soy el doctor Pachico Carafloja. Y yo soy perraba. Hoy os vamos a enseñar a hacer una torre de líquidos. Agua. Alcohol. Detergente concentrado. Aceite. Y miel. Qué lástima, nos podríamos haber hecho unas tostadas. Vaya miel está de hecho. Primero echamos el aceite. Luego el agua. Luego echamos el alcohol. Detergente. Luego echamos la miel. Y luego el alcohol. La explicación de por qué los líquidos se van sobreponiendo uno encima de otro es por una cuestión de densidad. Pero un consejo muy básico. No lo bebáis. No, 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 no. Vamos así. Grabando. Toma cinco. Corta, corta. Grabando. Toma diez. Hola amigos de YouTube. Oye. No, 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 no.